La imagen de Gabriela Sabatini, somos Argentina, hoy más que nunca junto a la tenista argentina se anuncia que recibirá el premio, el más importante que entrega la Federación Internacional de Tenis el Philippe Chartier, otorgado desde 1998 a los grandes deportistas, a los grandes tenistas quien fue el número 3 del mundo, la Argentina. Gabriela Sabatini será premiada querido Germán. En la ciudad de París va a recibir este premio a aquella gran tenista que tuvo la Argentina que ganó el Gran Slam en Estados Unidos, el abierto de los Estados Unidos en 1990 enfrentando a Steffi Graff. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Le doy un besito a Sobi, si me permite. Para que no sea el único que besa y yo también le demuestre mi aprecio. Sí, porque si no, Sobi se siente mal y se siente que lo estamos a él cargando y no es una carga, sino que somos cariñosos entre nosotros. ¿Cómo anda? ¿Cómo fue cariñoso usted con los murciélagos? Estuvimos en el entrenamiento de los murciélagos, me puse la venda, me puse a jugar con ellos y la difícil tarea que pueden ver en este instante a través de la Televisión Pública Argentina. Lo que más difícil me resultó fue cuando había que pisar y en ese de que me pedías envuelvela, no sabía dónde estaba la pelota, prácticamente estaba en un lugar donde no me sentía cómodo, donde no podía resolver la situación y donde sentía que alrededor mío pasaban cosas, pero yo no podía ver qué era lo que pasaba, entonces estaba totalmente perdido en la cancha. Sí, bueno, es natural. Es tu primera vez como jugador ciego y es natural. Por eso lo que usamos siempre son métodos de acercar la pelota al jugador. El primero es el sonido que tiene la pelota, que son cápsulas sonoras que tiene dentro. Tiene seis cápsulas entre el cuello y la cámara, que son metálicas, que cuando está en movimiento permite que el jugador la ubique, la encuentre. Y lo otro es la referencia. Esto es un código externo de los guías, que son los técnicos que ven. El arquero tiene visión, el guía y el llamador que está detrás del arco, que es la función que dice con vos o intenté hacer con vos hoy. Y esto lo que hace es acercar mediante palabras claves al jugador a la pelota. Y una vez que tenés la pelota con vos, bueno, ya hay esto de todo el bagaje técnico que podés llegar a generar, esto de usar mucho en el desarrollo de la técnica las manos o el cuerpo. Esto que te decía de envolver la pelota, de pisarla, de poder llevarla como vos te sientas más cómodo. Y el anuncio de hoy. Siempre. Reglamentariamente, el jugador que no tiene la pelota, cuando va a marcar, cuando va a disputar el balón, tiene que decir voy. Esto es fundamental porque el rival no sabe que van a marcarlo y esto es lo que anuncia justamente la marca y previene el contacto. Complicado. La gran noticia llega para el Nado sincronizado desde Iquique, en Chile, en donde las chicas argentinas quedaron en el tercer lugar. Y por supuesto, tenemos sus palabras. Hola, somos de la selección Junior Argentina. Yo soy Florencia Vuelte, la Gené. Yo soy Lucina Kauzi. Yo soy Camila Pineda. Gracias a todos, logramos un tercer puesto de Nudo Técnico, un segundo puesto de Nudo Libre y de finalización, logramos una medalla de bronce. Seguinos a todos los deportistas argentinos por la TV Pública. Momento de subirnos a la bici y nos vamos rápido a México porque ahí se están disputando los Panamericanos de ciclismo de montaña y allí están nuestros deportistas. Bueno, aquí estamos con Agus Apasa. Yo soy Inés Gutiérrez y estamos aquí en el Relevos, alentando e hinchando por Argentina. Bueno, esperemos que sigamos bien. Hasta ahora, segundo, Fernando Contreras, muy cerquita de la punta. Así que seguimos alentando. Del ciclismo nos vamos al tiro con arco y, por supuesto, también compartimos testimonios y aprendemos de tiro con arco o arquería. Yo soy Tomás Tizocco. Mi nombre es Arianna Carabone. Y representamos a la selección argentina de tiro con arco. Estamos en Chile buscando la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima. El sábado vamos a ir a tirar por el bronce en el equipo mixto y mi compañero va a tirar en el individual también por el bronce. Les mandamos un saludo a todos los amigos de Somos Argentina. Y a la TV Pública. Beso grande. Qué lindo tener la palabra de tantos deportistas argentinos mientras, Germán, compartimos lo que se viene. La agenda del deporte nacional. Un fin de semana, puro fútbol. El Barcelona va a estar enfrentando al Atlético de Madrid, Messi y el Cholo Simeone. Tiempo de hockey con leonas y leones. Ambos enfrentan a Gran Bretaña en la Pro League. Torneo que se disputa en Rosario. Y los Jaguares van a estar en Sudáfrica enfrentando a los Bulls. Este es el partido que van a tener los Jaguares este fin de semana. Toda la agenda pasó por este momento que tenemos aquí. Donde la gente puede disfrutar y poner el Somos Argentina y empezar a contarnos todo lo que están haciendo los deportistas en el mundo. Señor, un placer. Un gusto, ¿eh? Hasta la próxima. Chau, chau.